Las siguientes posibilidades Primero, Dios no existe Segundo, Dios existe y es un canalla Tercero, Dios existe pero a veces duerme Sus pesadillas son nuestra existencia Cuanto, Dios existe pero tiene acceso a otro mundo Esos accesos son nuestra existencia Quinto, Dios no es un presente No puede estar en todas partes A veces está ausente en otro mundo En otras cosas Sexto, Dios existe y es un gran diablo Con un problema demasiado complicado para sus fuerzas En mucho lugar que tenía En la vida se volvía a las necesidades En todo caso, el cambio general de los mensajes En todo caso, el cambio geral de los mensajes En el cambio normal de los mensajes ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!